¿Qué pasa señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra En el día de hoy para hacer una pequeña review sobre el videojuego Bleeding Nets Videojuego de Xbox One y también disponible en PC También está por ahí por Steam, ¿vale? Un videojuego que tiene un precio de 29€, ¿de acuerdo? De salida, ¿vale? Un videojuego, vale, con precio reducido Bueno, cuando Microsoft anuncia la compra de Ninja Theory Yo, sinceramente, lo menos que me pasaba por la cabeza es que fuera un MOBA El primer videojuego que hiciera esta gente pues para Microsoft, ¿vale? Un MOBA, un MOBA raro, ¿vale? No es el típico MOBA, un shooter, ¿no? Esto es un videojuego pues que más bien tira al hack and slash Un hack and slash bastante extraño donde podemos ejecutar combo Donde podemos hacer una serie de cosas que normalmente, bueno, no sé Es algo raro, algo raro, con algunos altibajos, ¿vale? El videojuego tiene algunos altibajos que ya iremos diciendo pues en el siguiente video, ¿vale? En este video yo no voy a poner ninguna nota Pero sí que miraremos las notas que tienen en Metacritic Y las que tienen en los distintos medios de comunicación Yo no me voy a mojar con notas porque realmente yo no estoy cualificado para tal Sinceramente yo le daría un aprobado y, 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 ¿vale? Porque hay cosas que sé que no me gustan demasiado Le he dado horas, ¿eh? Le he dado horas al videojuego Me gustan algunas cosas pero hay otras que no tanto, ¿de acuerdo? Así que vamos allá Bueno, hay que empezar, gente, con lo que sería el precio, ¿vale? El precio de salida Que ya un poco nos va a determinar lo que nos va a traer el videojuego El precio de salida de este videojuego es de 29,99 euros Tanto en la tienda de Microsoft, ¿vale? En la tienda de Xbox, como en la, en Steam Que es donde está ahora mismo, pues, disponible este videojuego, ¿de acuerdo? 29 euros Está incluido, por supuesto, en el Game Pass ¿De acuerdo? Y, bueno, es un videojuego que, que es eso 29 euros, ¿vale? El precio de salida está bien Un híbrido MOBA Un híbrido MOBA y Hakan Slash Este es, es donde yo encuadraría este, este videojuego realmente, ¿vale? Batallas de héroes, son 4 contra 4 Hay por ahí gente que dice que esto es, es muy poco Y... no sé, sinceramente, yo podría decir lo mismo Pero bueno, para el tamaño de los escenarios yo creo que está más o menos bien Bien, escenarios que nombraremos después Hay 11 personajes divididos en 3 categorías Está el tanque, está el asesino y está el apoyo, ¿vale? Los tanques que, como su nombre indica, son bastante más resistentes Pero también bastante más lentos E infringen mucho, mucho daño Luego los asesinos son más rápidos, más ágiles Y están diseñados pues para provocar muchísimo, muchísimo daño En el menor tiempo posible, ¿vale? Hay un ninja y un mexicano con dos sables Vamos, son los que llevan las espadizas, ¿no? Luego están los personajes de apoyo Que pues van a proporcionar lo que sería curación y protección, ¿vale? Cada uno de los personajes tiene sus propias habilidades Me gusta mucho, me gusta mucho lo que es el sistema de progresión Que se ejecuta mediante modificaciones que vamos desbloqueando A medida que vamos subiendo de nivel a cada personaje, ¿vale? Porque cada personaje va subiendo de nivel de manera independiente Lo que es normal Y nosotros como jugador pues también iremos subiendo progresivamente de nivel El tema de los escenarios Son escenarios que son relativamente pequeños Y bastante verticales, ¿no? Me refiero a que tienen bastantes plataformas Y lugares para intentar evadir y escaparnos de posibles emboscadas De equipos rivales Porque esto va a ser una constante Encontrarnos solos ante el equipo rival en peso, ¿no? Y es un poco caótico todo Es un poco caótico Y hay que decir que la velocidad en este MOBA es bastante lenta En general, ¿vale? Como está enfocado pues a este hack and slash Pues no se ven esos combates frenéticos Que podemos ver en otros videojuegos Como en Overwatch o como en Paladins Por poner un ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues son bastante más rápidos Bastante más frenéticos Llegan de un lado a otro mucho más rápido Que en este videojuego Este videojuego es bastante más lento Y en ocasiones nos vamos a ver con persecuciones Que son un tanto, ¿cómo lo explico? Bollornosas, ¿no? Yo corriendo detrás de un enemigo Y no soy capaz de cogerlo en la vida Porque el enemigo es más rápido que yo Y aunque nos subamos en nuestras tablas Pues vamos a ver, es muy lento, ¿vale? En ese aspecto bastante lento Bastante, hay que pulir bastante esto Escenarios pequeñitos, ¿vale? Verticales Y 11 personajes Que pronto serán 12 Porque dentro de poco llegarán nuevos personajes Un nuevo personaje Y seguramente irán añadiendo más personajes Porque el título Tengo que decir que se ve bastante cortito de contenido ¿Vale? Eso lo quiero dejar claro Bastante corto de contenido Y bueno, pero los personajes ¿Qué tal? El diseño Bueno, el diseño de los personajes Es maravilloso, ¿vale? Me gusta Bueno, puede gustar menos O más o menos El diseño de estos personajes Pero hay que decir Que tienen mucha personalidad ¿De acuerdo? Tienen muchísima personalidad Y son muy distintos entre ellos Lo cual es algo que se agradece Y algo que es normal En esta clase de videojuegos Todos estos MOBAs ¿No? Pues suelen tener personajes Con clases muy distintas Y cada personaje Puede ser muy distinto Muy distinto entre sí Y con mucha personalidad Pero los escenarios Realmente No, no, no son No tienen tanto detalle ¿Vale? Cumplen Es un escenario Que se ven bien Se ven bonitos Pero No sé No destacan demasiado ¿Vale? No destacan demasiado Y esto es así ¿De acuerdo? Y es eso Poca variedad Poca variedad Luego los modos de juego Pues son los típicos ¿No? La de conquistar zonas Zonas que a veces Están en movimiento Y luego hay otro modo de juego Que es destruyendo Pues unas pilas Consiguiendo una serie De pilas de energía Y luego tienes que ir a reposar A ponerlas en un lugar Que se designa ¿Vale? Y estos lugares A veces están en movimiento Luego los escenarios También tienen su parte De peligro Hay como unos rayos Que si te cogen Pues te revientan Hay cosillas ¿No? Porque el escenario Tiene sus cosas Y tal Pero yo sinceramente No sé Lo veo Demasiado superficial Yo creo que En el futuro Pondrán más escenarios Y pondrán más personajes Y demás Porque realmente De contenido Anda muy Muy escaso Al menos de lanzamiento Y luego En lo técnico Luces y sombras ¿Vale? Si bien Como he dicho Los personajes Están bastante bien diseñados Y están bastante bien currados Los escenarios Bueno Están bien Y cumplen Tengo que decir Que luego La tasa de imágenes Por segundos En Xbox S ¿Vale? En la Xbox One S Pues rasca Bastante En la versión de PC Que es la otra En la que En la que he probado el juego Y en la que estoy poniendo las imágenes La versión de PC Se ve Bastante mejor ¿Vale? Va muy estable 60 imágenes por segundo Y muy muy bien Se ve bonito ¿Vale? Pero también hay que decir Que hay problemas Puntuales de conexión ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces Estamos dándole a un enemigo Y ese enemigo desaparece Para aparecer 5 o 6 metros más adelante O más Al otro lado ¿No? Y desaparecen Y dicen Tú joder ¿Dónde está este tío? Pero si le estaba metiendo ¿Por qué no está? Pues porque No es estable la red Y tiene problemillas ¿No? Y esto es algo Que a mí me choca Porque estamos hablando De Microsoft Tíos O sea Todo el mundo presume De la red de Microsoft Todo el mundo habla De la red de Microsoft Y sin embargo Pues tiene estos problemas En batallas de 4 contra 4 O sea Son 8 jugadores en línea No debería de haber Este tipo de problemas Bueno Esperemos que sea algo puntual Y que se vaya solucionando Así que como conclusión Tengo que decir Que es un buen giro de tuerca Del género MOBA Me gusta Cuando se trabaja en equipo ¿Vale? Hay algunas ocasiones En las que he conseguido Un buen equipo Y hemos conseguido Jugar partidas Bastante decentes Aunque Esto de Tiene sus más y sus menos Exige buena colaboración Y esto tiene sus más y sus menos Lo bueno Cuando te toca un buen equipo Disfruta así mucho de la partida Lo malo Cuando te toca un equipo Que va cada uno por su cuenta Siendo el cabra Es horrible Y te dan ganas De desconectarte Tirar del cable Y no volver a jugar más nunca De verdad Es frustrante Tengo que decir Que los personajes Y las habilidades Están muy bien curradas Y es lo que más me gusta De este videojuego Lo malo Lo dicho Si te dejan solo El juego No se disfruta En ocasiones Se forman persecuciones Sin sentido A una velocidad Ridículamente lenta Que da bastante Bastante coraje Además el alcance De las armas Pues es bastante limitado Y en ocasiones Las peleas Se vuelven bastante Confusas Hay unas melees Bastante raras Que uno Que está pasando aquí No sabe muy bien Que está pasando Y de repente Estás muerto Hay que decir Que el videojuego Tiene bastante poca variedad Vale Y muy pocas opciones De juego Solamente he visto Dos modos de juego Y mapas Lo dicho también Dos mapas O tres Como muy yo No he visto más No he visto más Y mira que le he echado Ya unas cuantas obras Así que espero Que este videojuego Vaya mejorando Con el paso Del tiempo Que sea un videojuego Pues que Que vaya evolucionando Aunque eso dependerá También del éxito Y de la base De jugadores Que consiga Ustedes que opinan El videojuego triunfará Tendrá una buena base De jugadores Y por el contrario Se quedará estancado Y se olvidará muy pronto Solo el tiempo Lo dirá ¿Qué puedo decir yo Del videojuego? Pues es un juego De Game Pass Con alma Un juego de Game Pass Con alma De Free to Play Es así Un juego de Game Pass Con alma De Free to Play Es un videojuego Que si lo sacan Free to Play No pasa absolutamente nada Aún así El precio es reducido 30€ de lanzamiento En cuanto a las notas Señoras y señores Pues bueno En IGN le han dado 75 En Spazio Games Le han dado 73 Hobby Consolas Le han dado un 72 70 70 70 en Eurogamer 70 en IGN España Bueno Hay una media Más o menos De un 7 ¿Vale? Para este videojuego En Metacritic Señoras y señores Lo vamos a ver por aquí En Metacritic La cosa pues cambia bastante Bueno Cambia bastante En lo que es la puntuación Del usuario Porque ha tenido Bastante review bombing Mucha gente Que le ha dado Ceros ¿Vale? Al videojuego Lo cual a mi me parece Una práctica asquerosa Y por eso nunca voy a tener en cuenta La opinión De la gente En Metacritic Que está lleno de trolls ¿Vale? Sin embargo La Metascore Pues se basa también En lo que son Las revisiones De los De los Por decirlo de alguna manera Los entes Cualificados ¿No? Lo que serían Las páginas Cualificadas de videojuegos Y aquí pues si Más o menos Lo mismo No 69 Un 7 Luces y sombras Para este Bleeding Edge Que sin embargo Yo les recomiendo a todos Los que tengan el Game Pass Que lo descarguen Que lo prueben Y sobre todo Si lo prueben con amigos ¿Vale? Porque jugarlo solo Puede convertirse En un auténtico infierno ¿De acuerdo? Espero que esta pequeña review Les haya servido para algo Y lo que siempre les digo La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal Del parte Videojuegos y movidas Vuestro canal Recuerda que aquí tienes Un vídeo muy interesante Y que aquí Te puedes suscribir Vídeo interesante Suscríbete Vídeo interesante Suscríbete Vídeo interesante Suscríbete ¡Hasta luego!